A la sociedad veracruzana, con profundo pesar e indescriptible indignación, este colectivo de madres de personas desaparecidas desea hacer del conocimiento de toda la ciudadanía del Estado de Veracruz, su repudio absoluto ante los crímenes cometidos contra los jóvenes estudiantes Génesis de Yanira Urrutia, Leobardo Arroyo Arano y Octavio García Barul. Es necesario que la sociedad veracruzana se una a las víctimas en un estruendoso clamor exigiendo a las autoridades que de manera pronta esclarezcan este crimen tan abominable y que lacera de nueva cuenta a la población joven, positiva y prometedora de Veracruz. Es inaceptable que en Veracruz el joven sea una sentencia de desaparición o muerte. Es inaceptable que las autoridades no puedan garantizar la seguridad de los jóvenes y solo se concreten a observar pasivamente mientras los delincuentes y los mandos delincuenciales diezman la población juvenil. ¿Cuántas vidas más se requieren para que las autoridades encargadas de la seguridad y justicia hagan algo por detener tanta violencia e inseguridad? ¿Cuántas familias más deben ver su integridad violentada, deshecha, para que las autoridades pongan un alto a esta era de atrocidades que hoy tiene a Veracruz cautivo y aterrorizado? Hoy oramos a Génesis, Octavio y Leobardo, jóvenes llenos de ideales y afán de superación, sus vidas truncadas de la manera más horrenda por seres inhumanos, enfermos de maldad que muy posiblemente, al igual que la mayoría de los perpetradores, queden vilmente impunes. Gracias. 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 Gracias.